David Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación, dio a conocer que para el próximo año se promoverá la creación de siete comedores policiales que beneficiará al personal de la Policía Nacional Civil, todo ello con la aprobación del Presupuesto 2023. El fin es brindar alimentación a los agentes como parte de la dignificación policial que se encuentra dentro de los ejes de la reforma policial promovida por las autoridades de la cartera de gobernación, que va a atender a más de 1.200 policías. Ya el día de hoy empezaron a recibir sus alimentos de manera gratuita, alimentos elaborados con el presupuesto del Ministerio de Gobernación, con las readecuaciones que se han hecho. Hasta el momento se han inaugurado dos comedores policiales para el beneficio de las fuerzas de seguridad, el primero el pasado 15 de julio en la Comisaría 11, el segundo este 8 de agosto en la Comisaría 16. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.